Paquito Pallavichini en Grandes del Arte Salvadoreño. En Variedades del 6, hoy presentamos Grandes Valores, figuras consagradas, personajes que con su arte son reconocidos como Grandes del Arte Salvadoreño. ¡Alecho con Utepeque! En la disciplina de todo artista, sobresale un don que le es asignado a partir de su primer día de vida, la dedicación a obtener conocimiento y ser mejor cada día. Paquito Pallavichini fue el creador del SUC, un ritmo autóctono que identifica a El Salvador. La Asamblea Legislativa y el gobierno lo designaron hijo meritísimo de El Salvador con la orden José Matías Delgado. Antes de aprender a leer, ya daba conciertos de violín frente al público. Es el músico salvadoreño que ha recibido más homenajes en su país y en el exterior. Fue director de la Orquesta Internacional Polío y del grupo Boxa. Francisco Pallavichini Sandoval. El apellido Pallavichini lo heredó de su abuelo, un italiano que llegó a El Salvador a principios de siglo. La familia residía en Santa Ana, todos practicaban el arte de la música y formaron un grupo que era la admiración del público. Pero, ¿qué es lo que el señor Pallavichini recuerda de aquellos inicios? En la música me inició mi papá, que fue mi primer maestro. Seguí estudiando, me gustaba mucho el violín, estudié el violín. Después me fui a Guatemala, estuve casi dos años y medio en el Conservatorio de Guatemala. Regresé al país, siempre con la inquietud de la música. Estudié la trompeta, estudié el saxofón. Aprendí todo el compendio musical con una sola razón, porque yo quería escribir también la música. Viajé con una marimba porque aprendí a tocar la marimba también. Y llegué a Cuba, después de que mis compañeros se regresaron a El Salvador, pues yo estudié en la Escuela Superior de Música de Cuba. También hice un viaje a la América del Sur, donde llegué a Buenos Aires, y ahí pues estudié y me gané una beca en el Conservatorio. Media beca fue. Estuvié casi siete años en Buenos Aires. Y así fue como, pues, ustedes ven que me inicié en la música. Los instrumentos que Paquito domina son muchos. Violín, trompeta, marimba, piano y otros. Además de ser arreglista y director de orquesta, es un destacado compositor. ¿Quién no ha escuchado alguna vez canciones como Adentro Cojutepeque y San Miguel en Carnaval? Son composiciones que se le atribuyen a Paquito Palavichini, el creador del ritmo del ZUC. Siempre tuve la inquietud de darle a mi país una música que se identificara. Así como México, Buenos Aires, Santo Domingo, su merengue. En Buenos Aires tiene su tango. Cuba, pues ya saben ustedes que es muy rica en música. Y El Salvador también tiene que tener su música. Esto me, precisamente, a raíz de que todos mis amigos me preguntaban cuál es la música folclórica de mi país. Y, francamente y con sinceridad, les digo que tenemos muy poca. O si la tenemos, no la hemos promovido. Esa fue mi inquietud y empecé a investigar. Viajé a Oriente, viajé a Occidente. Y encontré raíces que me sirvieron de base para hacer el ritmo del ZUC. Seis por ocho. Como es la música de todos los países de América, principalmente nosotros latinos. Nuestra música, ya vea usted, México tiene su huapango. Venezuela tiene su juropo. Y así todos tienen su seis por ocho. También El Salvador ahora tiene su seis por ocho. El ZUC. Tal vez me preguntara usted qué es lo que quiere decir el ZUC. Y el ZUC es una onomatopea de un instrumento típico de nosotros que se llama JUCO. El JUCO tiene una varita que da un ruido que hace ese ZUC, ZUC, ZUC. Y ahí tomé, precisamente, el nombre del ZUC. Esa música que, gracias a mi pueblo, pues, que la aceptó con simpatía, pues, se hizo muy popular en años pasados y todavía se sigue tocando. San Miguel en Carnaval, es el himno del Carnaval de San Miguel. Adentro, Cojutepeque, el ZUC, el Café de mi Tierra. Y, en fin, hay infinidad de músicas que, pues, sentí yo que llegaba a mi pueblo. Así es que El Salvador ya tiene su música folclórica. Don Paquito Palavichini se identifica plenamente con nuestras raíces latinas. En los años 30 estuvo en la marimba sonora de los hermanos Luis Alonso y Fidel Polío. Con el correr de los años, ésta se convirtió en la Orquesta Internacional Polío. Los viajes al extranjero no se hicieron esperar. Suramérica y las Antillas sintieron y conocieron de esta orquesta donde Paquito era el primer trompetista. Él estudió pedagogía en Cuba para ser maestro de música. Luego fue contratado por el maestro Ernesto Lecuona y se trasladó a la Argentina a estudiar en el Conservatorio de Buenos Aires. En esos innumerables viajes por distintos países, Paquito dejaba muy en alto el nombre de El Salvador. Al regresar a nuestro país, ejerció el papel de profesor de música. Creó su propia orquesta, grabó discos y dio a conocer canciones que exponían la cultura salvadoreña. El tiempo ha pasado y ahora Paquito Palavichini recuerda las satisfacciones en su carrera. Sí, yo soy feliz, muy feliz. Todas esas demostraciones que el público hace conmigo, eso me hace feliz. La prueba está en los trofeos que me han dado. He sido felicitado por clubes, comités, universidades. En fin, todos se han acumulado para decirme, Paquito, te felicito. Paquito, estoy contigo. Paquito, te abrazo. Yo he recibido demostraciones como de San Francisco, como de Nueva York. He recibido demostraciones de Los Ángeles, de Washington, la última vez que estuve allá en Washington, pues los salvadoreños que estaban en Washington hicieron una fiesta especialmente para mí. Y la difusora también, una difusora que se llama Radio Mundo, también me hizo un homenaje. Todas esas cosas para mí, pues creo que no las merezco, pero es la voluntad del pueblo. Y eso, esa voluntad, me hace muy feliz a mí. Don Paquito Palavichini fue director del Departamento Cultural de la Universidad Nacional durante siete años. Ha sido homenajeado cientos de veces. Su casa está llena de trofeos y de instrumentos musicales. Y nos preguntamos, ¿qué hace en sus tiempos libres? Eso es lo que hago yo en mis tiempos libres. Música y más música. Doy clases de música en un colegio. Vienen mis alumnos aquí a que les dé clases de música. Doy solfeo, les enseño el salsopón, les enseño la trompeta, el clarinete. Y todo lo que se pueda, lo que sea en mi alcance, eso es lo que hago yo. Escribo música también, porque estoy escribiendo para algunos compañeros que han organizado orquestas en el extranjero. Les mando la música del Salvador también y música mía. Música que se está oyendo aquí, porque esa es mi vida, la música. Yo no sé qué voy a hacer cuando yo me muera, yo quiero que me vayan a enterrar con música, porque esa es mi vida. Yo no me voy a retirar nunca. Voy a estar en la música y la voy a vivir hasta que Dios quiera. Y le pido a mi familia que también me aguanten con mi música, porque ellos ya los tengo acostumbrados a mi música. Oigo música y hago música. Esto es todo lo que hago yo en mis ratos libres. Honor a quien honor merece. Paquito Palavichini es un hombre que vale oro. Él siempre está en el corazón de nuestro pueblo. Él es otro grande del arte salvadoreño. Este fue un reportaje de Mario Meléndez para Variedades del Seis. Dando a conocer lo nuestro, Variedades del Seis presentó Grandes del Arte Salvadoreño. Y de nuevo, el tremendo sabor de la casino. Y de nuevo, el tremendo sabor de la casino. Quiero que comprendas que yo te amo tanto. Que para mí no es vida si tú no estás aquí. Tanto, tanto, tanto yo te quiero. Tanto, tanto, tanto yo te amo. No me hagas pensar que no me quieres ni me hagas creer que no me adoras. Porque sería capaz, porque sería capaz de morirme de amor. Tanto, tanto, tanto yo te quiero. Tanto, tanto, tanto yo te amo. Tanto, tanto, tanto yo te quiero. Quiero que comprendas que yo te amo tanto Que para mí no es vida si tú no estás aquí Tanto, tanto, tanto yo te quiero Tanto, tanto, tanto yo te amo Porque sin ti me muero de amor Y tu presencia me hace vivir Eres la reina en mi corazón Eres tan bella, eres mi inspiración Tanto, tanto, tanto yo te quiero Tanto, tanto, tanto yo te amo Casino, la casino, la casino, la casino Con sabor Tanto, tanto, tanto yo te amo Soy triste, hoy me encuentro si no estás Cuando veo las parejas caminar El recuerdo de tu amor me hace llorar Y quisiera, amor mío, poderte encontrar Es la pena de tu amor que me hace sentir Es mi herida y que sirve como un sonreír Es la pena de tu amor que me desespera Ya no puedo continuar con esta espera Me he tratado de olvidarte en otros brazos Pero todo lo que intento es un fracaso Ya no puedo ser feliz sin tu cariño Sin tus besos, sin tu amor, yo soy un mío Hace tiempo tú decías que me querías Pero tú te dasme cuenta que me perdías Es por eso que no encuentro sin tu sueño Vivo solo esperándote en mis sueños ¡Suscríbete! ¡Crescríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia Pero te presenté, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia Lo querido, que tan solo se odia No puedo verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto, que tu derramas Que se muere de angustia, mi corazón No quiero lo insensible, si tú entristeces No quiero que la duda, te haga llorar Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos amas Después de muertos amas Después de muertos amas Y si los muertos amas Después de muertos amas Bueno, mis amigos, todo ha terminado El momento más triste ha llegado Todo fue bien chido Y muy buena onda El tiempo que juntos pasamos Como los voy a extrañar Nunca los voy a olvidar Jamás, jamás Adiós, compañeros Adiós, compañeros Con mudo en la garganta Les digo adiós Adiós, compañeros Con mudo en la garganta Adiós, compañeros Adiós, compañeros Con mudo en la garganta Les digo adiós Adiós, compañeros Adiós, compañeros Con mudo en la garganta Con mudo en la garganta Les digo adiós Adiós, compañeros Adiós, compañeros Adiós, compañeros Con mudo en la garganta Les digo adiós Con mudo en la garganta Adiós, compañeros Adiós, compañeros No nos voy a extrañar, nunca nos voy a olvidar, jamás, jamás, adiós compañeros, adiós compañeros, con luto en la garganta les digo adiós, adiós compañeros, adiós compañeros, con luto en la garganta les digo adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Mira, esa nena si lo mueve se la aflojan Sus caderas al moverla se me antojan Y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan ¡Amasita! ¡Amasita!